Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis descansado muy bien. Hoy os traigo un pequeño haul de Mia Mandarina. He de confesaros que ya lo tenía grabado, editado y exportado a punto de ser publicado, pero he decidido que a partir de ahora voy a hacer los hauls con otro formato donde se aprecen mejor los materiales, las texturas, que sea un poquito más cercano, más gustoso, más agradable de ver y bueno, espero que os guste. Os enseño lo primero que compré, que son estas pegatinas que tienen forma de sello. Me gustaron por el estilo que tenían un poquito knife, así como hecho por niños, no sé, me pareció que tenían un toque de especial y creo que pueden quedar muy lindos. Me he cogido de la marca MU estos sellos acrílicos que tienen, como veis, todas las fases de la luna. Me parecieron muy bonitos para estamparlos seguidos y como hacer todo el proceso que recorre la luna durante todo su ciclo. No sé, me parecieron diferentes y que ese tema creo que podría quedar muy bonito en una página de la libreta que estamos compartiendo Anabel y yo, así que bueno, pues me animé con ellos. Son muy baratitos y me parecieron bastante especiales. De la misma marca me he cogido varias pegatinas transferibles. Vais a ver que casi todas son motivos vegetales y florales, pues son para adornar de forma muy rápida y yo creo que muy bonita, alguna composición. Me cogí este que parece como ramitas de olivos y me gustaron mucho, me parecen muy mediterráneos. Me cogí este de aquí que ya pues tiene algún toque floral, como veis sigue manteniendo alguna de las hojas pero hay flores, hay frases y los tonos han cambiado un poquito. Hay más turquesas y verdes con mostaza y también me parecieron bastante especiales para otro tipo de composiciones. Y luego me cogí dos sets de pegatinas exclusivamente de flores silvestres que me gustaron mucho además parece que están hechas con acuarelas. Este es el primero de ellos y el siguiente que vais a ver que tiene flores un poquito más grandes y con colores un poco más intensos. Gracias por ver el video. Y ya por último me cogí este que me pareció también muy original por el tema de la luna, tiene ahí como un ave rapaz, hay una muchacha que está como cerca de un árbol o andando y se ven las huellas y no sé, me pareció como muy introspectivo, muy reflexivo y creo que también para una página así un poquito más creativa puede quedar muy bonito. Pasamos al mundo de los sellos de madera que son mi perdición, ya lo sabéis. Me cogí este de aquí que además tiene un tamaño y un precio muy asequible y me encantó. Hay varios modelos de estos, yo ya tenía uno y bueno no pude evitar hacerme con otro. Este me pareció precioso, es una flor silvestre, queda muy muy bonita estampada. Tiene nada más la flechita que nos indica dónde hay que estamparlo, de qué manera, con qué dirección. Viene con esta notita que viene con un cordel atado al mango y para que veáis cómo queda. Y de todas maneras os voy a hacer una pequeña prueba aquí en el video para que lo veáis. Voy a estamparlo y os lo enseño. Os paso a enseñar un par de sellos de la marca Black Meal que descubrí gracias a Anabel. En Cataleya Sol en Instagram podéis ver un montón de estos sellos. Me parecieron muy especiales, muy bonitos, transmiten como muchas emociones. Es cierto que tienen un precio elevado pero son distintos a otros sellos y bueno quise probar con un par de ellos. A ver qué tal, cómo los sentía, si podía hacer composiciones con ellos o simplemente me gustaban cómo decoraban la habitación. Y bueno, pues me cogí estos dos. Este es el primero, como digo, que es una chica que está envuelta en una manta y tiene un tarro de estrellas en las manos. Os voy a estampar aquí el sello de forma muy rapidita. No he apretado excesivamente porque estoy con la cámara en medio, aunque tengáis así esta imagen súper nítida. Ahora tengo la cámara justo en medio con el trípodo así que no puedo apretar mucho. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo estampan, son muy especiales como os decía. Tienen como mucho detalle pero quedan muy bonitos así un poquito degradados sin que estén perfectos. A mí me pegan mucho este estilo. Y este es el segundo que es una chica que está dormida, acurrucada junto a su perro. Y me pareció muy especial porque recuerdo con mucho cariño cómo dormía en el suelo con mi perro anterior, con Nero, cuando vivía en casa de mis padres. Y en cuanto lo vi supe que tenía que tener este sello. Así que igual os lo estampo aquí debajo del otro para que veáis un poquito cómo queda. Y ya por último os enseño este sello que, a diferencia de los dos anteriores, tiene un precio bastante económico para la dimensión y el tamaño que tiene. Lo podéis ver en su página web. Me pareció que está bastante bien. Y bueno, pues me gustó muchísimo el detalle de las flores. Ese tipo, como decía antes, de flores un poco salvajes, ¿no? No son las típicas rosas así perfectas. Es lo que más me gusta. Y bueno, lo he utilizado ya un par de veces en diferentes proyectos y queda precioso. Igualmente, como este es el formato que voy a utilizar yo creo a partir de ahora, lo vais a ver estampando para que veáis cómo queda en una simple hoja de papel de tipo estraza, que de hecho es un trocito de una bolsa de patatas que compramos en el corte inglés hace un montón. Me gustó muchísimo el tacto y me lo quedé y lo he partido un trocito. Sí, lo voy a utilizar para hacer composiciones. Así que ahí estoy poniendo la tinta, lo voy a estampar y os enseño el resultado. Gracias por ver el video. Y estas son todas las cositas que le pedí a mi abandarina. Como veis no es un haul muy grande, pero yo creo que es un haul bonito. Espero que os haya gustado, que hayáis podido ver con nitidez cómo quedan y cómo son. Y nada más, que espero que paséis un gran día y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau. Chau.